... Director Nacional del DALE presentó en Valledupar los resultados de las encuestas ecológicas del mes de octubre. Familia de este joven que perdió la vida en accidente de tránsito en Valledupar pide a las autoridades esclarecer hipótesis de los hechos. Diferentes hechos de sangre se registraron durante el fin de semana en el Cesar. Campesinos de Barranco de Loa exigen al alcalde desgranadora de maíz para mejorar productividad de este cultivo. Alcalde de Becerril presentó balance de proyectos PDE para su municipio. Piden trabajos de mejoramiento de la carretera La Paz-Manaure. Mujeres embarazadas y en estado de vulnerabilidad podrán acceder a monitoreo fetal de alta tecnología en Valledupar. Este martes, Director General de Migración Colombia llegó a inaugurar la nueva sede en Valledupar. Alcaldía de la Paz, Intermiro, vías terciarias del municipio. Natalia Linares logró récord suramericano y clasificación al Mundial de Atletismo Sud-20. Cortulua acabó con la ilusión del Valledupar Fútbol Club de jugar la final del torneo. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Y vamos con los hechos más importantes comenzando esta semana aquí en el Canal 12 y en RTA Noticias. Eduardo Retamoso Polo ya está en nuestra pantalla. Eduardo Iván, buenas noches. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a usted y a todos nuestros televidentes. Comenzamos hablando de noticias que tienen que ver con el orden público porque en la ciudad de Valledupar, en zona rural también de esta capital y en Pailitas, se registraron hechos de sangre durante este fin de semana. En la clínica Erasmo de Valledupar falleció el mototaxista José Jorge Ochoa, maestro de 64 años de edad, producto de los traumas que sufrió en un accidente de tránsito que se registró en la calle 6 con carrera 19 de Valledupar. El hombre circulaba en una motocicleta marca Auteco Bayad, línea boxer, de placas EJI 31A, cuando perdió el control e impactó contra el andén. El accidente ocurrió la mañana del pasado viernes y su deceso unas horas después. Mientras compartía con un amigo en el caserío La Estación, ubicado a dos horas y media de Mariangolá, jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar, fue baleado en la espalda el recolector de café Rosendo Niño Salabata. El hecho ocurrió la noche del pasado sábado 12 de diciembre y de inmediato fue remitido de urgencias en una motocicleta hacia el centro asistencial de Mariangolá, donde le prestaron los primeros auxilios. Desde allí, ordenaron su traslado hasta el hospital Rosario Pomarejo de López de Valledupar, en donde falleció. Un joven de 29 años, identificado como Aoner Suárez Sarabia, fue asesinado en el barrio 27 de marzo del municipio de Pailita Cesar. El hecho ocurrió la tarde del sábado 12 de diciembre, en cercanías a un establecimiento público. Suárez Sarabia fue abordado por un sujeto que le propinó tres disparos en distintas partes de su cuerpo. Aunque trataron de auxiliarlo, sus signos vitales se fumaron de manera inmediata. El director nacional del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango, estuvo esta mañana aquí en Valledupar, presentando las estadísticas de los estudios económicos del mes de octubre. Hablamos con él en rueda de prensa. Que puede ser utilizada por el gobierno departamental para diseñar estrategias de reactivación económica y social, basados en el principio de la focalización y el reconocimiento de las particularidades propias de los problemas de desarrollo del departamento. Ahí específicamente vimos cómo en materia de calidad de vida y de pobreza multidimensional, las dimensiones de educación, aquello que tiene que ver con inasistencia escolar, bajo logro educativo, y en viviendas, las condiciones de hacinamiento crítico, se vuelve la causa más importante para que el departamento del Cesar, si bien es el departamento, después del Atlántico, con menor incidencia de pobreza multidimensional en el Caribe, todavía esté 8 puntos alejados de la media nacional, con una incidencia del 25.7%, mientras que el 17.5% de la población nacional se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Además de estos elementos, presentamos una información muy precisa sobre la salud del mercado laboral en el departamento del Cesar y sobre cómo es inminente hacer una reflexión institucional sobre las futuras fuentes de crecimiento económico. En Consejo de Seguridad, que se desarrolló en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, el pasado sábado, el gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, pidió al ministro de Defensa más seguridad para este departamento. Más presencia de la fuerza pública a lo largo y ancho del departamento solicitó el gobernador Luis Alberto Monsalvo al ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, durante un Consejo de Seguridad desarrollado el sábado 12 de diciembre en el municipio de Pueblo Bello. El mandatario indicó que se hace necesario el fortalecimiento institucional de la Policía y el Ejército para contrarrestar los diferentes actores al margen de la ley en este territorio. Los comandantes de la Primera División, la Fuerza Naval del Caribe y la Región de Policía Número 8 diseñarán y pondrán en marcha un plan de seguridad especial para cubrir los puntos focalizados de la Ciénaga a la Zapatosa. De acuerdo con el ministro Carlos Olmes Trujillo, el Ejército Nacional adelantará operaciones de control territorial en los municipios de Curumán y Pailitas, así como operaciones de inteligencia para identificar y judicializar a los integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Camilo Torres del ELN. La Policía Nacional enviará una comisión de la Oficina de Telemática para orientar y asesorar a la Alcaldía de Pueblo Bello en la formulación e implementación del proyecto de cámaras de vigilancia de acuerdo a las especificaciones técnicas de última tecnología. El Ministerio de Defensa apoyará la gestión de los recursos para cofinanciar este proyecto. El próximo 20 de diciembre el Gobierno del Cesar y el Ministerio del Interior entregarán 200 motocicletas para fortalecer la movilidad de la Policía y el Ejército Nacional. También se fortalecerá la estación de policía en Pueblo Bello con nuevos uniformados. La Policía Nacional asignará cinco uniformados para fortalecer el pie de fuerza de la estación de policía del municipio de Pueblo Bello. Una comisión de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional trabajará con la gobernación del Cesar en la evaluación de construcción de infraestructura policial en el departamento, proyecto que permitirá mejorar las condiciones de las estaciones de policía. Finalmente, Carlos Olmes Trujillo informó que la Fuerza Aérea Colombiana asignará un helicóptero para el batallón de artillería en La Popa que fortalecerá las operaciones contra los grupos armados organizados con asentamiento en el departamento del Cesar. El alcalde municipal de Becerril, Raúl Machado Luna, ha presentado el balance de los proyectos presentados ante el PDET. Es bien importante esta convocatoria a fin de año para analizar los avances de los proyectos que hemos nosotros presentado ante Ocapaz mediante los programas de desarrollo de enfoque territorial para nosotros poder llegar a estos territorios que fueron afectados por el conflicto armado y que hoy es bien importante cumplir ese acuerdo de paz, el numeral número uno. Y lo estamos haciendo, pero lo más importante es revisar nuestros proyectos, cuáles son las dificultades que hemos tenido y expresarlas aquí para que nosotros podamos, en nuestro 4N, que ya llevamos un año, avanzar y que sea un poco más elástico para que puedan llegar los recursos a nuestra gente, a nuestro territorio, pero en nuestro periodo. De nada sirve construir, estructurar, elaborar un proyecto que no es fácil para que quede en el tiempo posterior y no vean, no vean que llegue el Estado, que lleguemos el Estado central a los territorios por intermedio de nuestras alcaldías o en municipios PDET. Campesinos de la vereda Caño Eusebio, en el municipio Barranco de Loba, en el sur de Bolívar, han pedido a RTA Noticias hacer pública esta petición. Los habitantes de la vereda Caño Eusebio, en Barranco de Loba, Bolívar, exigen al alcalde Manuel Esteban Ramos Baiter, una desgranadora de maíz, para mejorar la productividad de ese cultivo en la zona. Desde el 15 de octubre pasado, Alfonso Chávez Pérez, presidente de la Asociación de Pescadores de la vereda Caño Eusebio, presentaron la solicitud al mandatario municipal, pero hasta el momento no han tenido respuesta a dicha petición. Los campesinos han anunciado que de no recibir pronta respuesta, acudirán a la Procuraduría General de la Nación para que el alcalde los atienda. Los habitantes de Manaure y usuarios de la carretera Bayupar-La Paz-Manaure han solicitado la intervención de la vía entre el municipio de La Paz y el municipio de Manaure, a raíz de la situación que se registra allí por la cantidad de huecos y baches, lo que genera accidentes de tránsito. Los habitantes están pidiendo la intervención del gobierno departamental y del gobierno municipal de Manaure. Una pausa y enseguida volveremos con otras noticias. Ignacio del Saber, a través de nuestra labor pedagógica, formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber, porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esporte. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 supersuelgazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas Girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Y para este 24, ¿ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río. Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos, podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com Brilla, de gases del Caribe. Vigilados Supergiros, autoriza Coljuegos. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Soy Paola Pamela Maestre Castro, sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años. Para la gloria de Dios, hoy quiero invitarlos a todos para que nos pongamos la mano en el corazón y participemos de este Radiotón 2020 virtual y donemos para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Edupar y del departamento. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domidiagnóstico, a través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistido, donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes Doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Clínica Oftalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio, más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molesias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Doctor Flavio Piñeres Andino. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vítreo. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020, estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas, aplican términos y condiciones. Hola amiguitos, este 21 de diciembre es el aniversario 53 del Departamento del Cesar y los celebraremos en casa. Y ustedes nos acompañarán a través de las redes sociales institucionales del Gobierno del Cesar que brindarán un inolvidable show navideño para los más pequeños de cada hogar cesarense. Así que ya lo sabes, este 21 de diciembre a las 6 de la tarde. Así que no te lo puedes perder. COVID-19, a metros. Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus. Usa siempre el tapabocas, lávate las manos de manera frecuente, mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas. El autocuidado es tu responsabilidad. Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza. Este martes la Oficina de Migración Colombia para los Departamentos de Cesar y La Guajira inaugura su sede aquí en la capital del Cesar. Con la presencia del Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, se inaugura este martes 15 de diciembre la sede propia del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de dicha entidad en Valledupar. En evento, estarán presente el gerente de Fronteras, Lucas Gómez García, representantes de la ACNUR, de la Organización Internacional de las Migraciones, de más ONG internacionales, gobernador del Cesar, alcalde de Valledupar, fuerzas militares y policiales, entidades aliadas, entre otros. La sede propia de migración tiene 270 metros cuadrados, ubicada en la carrera 15, número 13 B-BIS 35 del barrio Alfonso López, de la capital del Cesar, la cual permitirá el control y verificación de la migración regulada, controlada y segura. El Hospital Eduardo Redondo Daza ha presentado el equipo para atender las embarazadas en nuestro municipio. Un cardiotocógrafo traído desde Polonia llegó a Valledupar para mejorar el seguimiento prenatal a mujeres embarazadas de este municipio y sus corregimientos en estado de vulnerabilidad. Se trata de un equipo de alta tecnología que muestra los latidos del corazón de la madre y el bebé. Este es un proyecto piloto entre el Hospital Eduardo Redondo Daza y la compañía MedFluid Colombia S.A., junto a la empresa polaca MedSystem, que traen a Valledupar este cardiotocógrafo de alta tecnología, con el que se va a apoyar a muchas mujeres que no tienen acceso directo al servicio médico. Intervienen las vías terciarias del municipio de La Paz, Cesar. La Administración Municipal de La Paz, liderada por el alcalde Martín Zuleta Mieles, continúa atendiendo la calamidad ocasionada por la ola invernal que afectó profundamente la conectividad de las poblaciones rurales por la afectación de las vías terciarias. Por lo que hoy en el corregimiento de San José de Oriente, la Administración Municipal trasladó un bulldozer con el cual se adecuó el corredor vial San José de Oriente, Yede Filomachete, Brisas del Chiriaimo, Alto Ríecito, La Frontera. De esta manera, la Alcaldía de La Paz dignificó la labor de los campesinos y ayudó a la movilidad de los habitantes de la zona rural, contribuyendo al progreso de la población. Familiares del joven que perdió la vida en medio de un accidente de tránsito en la ciudad de Valledupar durante este fin de semana piden esclarecer la hipótesis de estos hechos. Familiares de Hayley Molina piden a las autoridades claridad ante la versión que se viene manejando sobre los hechos donde falleció el joven que se dedicaba a la labor de mensajero en la empresa Ni Corriendo. Pues presuntamente responsable de este hecho fue una dama y se hizo algún cambiazo, no estoy afirmando que con esto que fue directamente la dama pero los mensajeros y los testimonios dicen que fue una señora. Hayley Molina Vivas, de 25 años, circulaba en una motocicleta de placas BJN 56F cuando fue impactado por el vehículo. De inmediato chocó contra un poste de concreto y aunque fue auxiliado y remitido de urgencias a un centro asistencial sus signos vitales se fumaron. Inicialmente en el boletín que nos recibimos por parte de la policía están encubriendo y ahí se siente ya que están encubriendo algo o alguien. El siniestro vial ocurrió a las 8 de la noche del sábado 12 de diciembre en la carrera 12 con calle 9 del barrio Villa del Rosario Norte. Espero que esta familia que ocasionó esta tragedia se pongan en contacto con nosotros para poder llevar esto a un buen término. Como lo dije, no somos personas vengativas. El cadáver fue infeccionado por unidades de la Policía de Tránsito y Transportes quienes lo remitieron a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necropsia. Molina Vivas dejó huérfana a una bebé de 8 meses de nacida. Vamos a una pausa de comerciales en RTA Noticias y ya regresamos con más información. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. El Departamento del Cesar, nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo y la oficina de renta del Departamento del Cesar te invita a que si vas a consumir licores en estas Navidades lo hagas de manera responsable, moderada y de forma legal. La invitación es para que le digamos no a la evasión de impuestos. Recuerden que la evasión de impuestos va en contra del desarrollo de la salud, de la educación y del deporte. Hoy el Departamento del Cesar te invita a que vivas unas fiestas navideñas con tus seres queridos. Consumamos el alcohol legalmente. Esta es una invitación muy de la mano del Departamento del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio, por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Yo soy Paula Rada, he venido, he sufrido cáncer, gracias a la Liga contra el cáncer, los invito a que apoyen a la Radiotón, que nos hagan muy felices la que venimos sufriendo. Ponte la mano en el corazón. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos, podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Nubes de azúcar, una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños. En esta Navidad, cuida a tu familia en novenas y celebraciones, que sean solo tu núcleo familiar. Dílenme a la polvora, cuida a tu familia, que iluminen las sonrisas. No permita que tus hijos huelen con la polvora. Mantén los protocolos de bioseguridad y así este diciembre tu familia cuidarás. Gobierno del Cesar. Por tu salud, lo hacemos mejor. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Valledupar Fútbol Club perdió el invicto de 12 jornadas que tenía de manera abrupta. Cinco goles por cero cayó ante el cuadro de Cortuluá, que con esto se aseguró en la gran final del torneo en play. Valledupar de esta manera pues espera culminar en la próxima jornada en condición de local ante el Bogotá FC en casa. Cortuluá acabó con el invicto que ostentaba el Valledupar Fútbol Club de 12 fechas y de paso le quitó cualquiera posibilidad de jugar la gran final. El equipo vallecaucano aplastó a los vallanatos cinco goles por cero en la quinta fecha de los cuadrangulares finales del torneo de play y de esta manera aseguró su pase para disputar la final. El equipo de Jaime de la Pava, con 13 puntos, se hace inalcanzable. Antes de este juego, Valledupar era el equipo con la valla menos vencida del campeonato con 14 goles recibidos. Este cinco por cero hizo ver muy mal a la defensa, que a pesar de la derrota, sigue siendo la más sólida de 2020. Colorado y Murillo en dos ocasiones y Delgado en una oportunidad anotaron los goles para la victoria del Cortuluá. En la última jornada, los verdiblancos recibirán en el estadio Armando Maestre Paballó a Leones. La vallanataquena Romero se coronó campeona con Santa Fe de la Liga Betplay Femenina. Dos por cero ganaron en el día de ayer en el partido de vuelta de la gran final, mientras que en el de ida habían ganado dos goles por uno. Cuatro por uno en total el marcador global. Esta jugadora delantera se gana su primer título en su carrera profesional. La vallanataquena Romero se alzó con el título de la Liga Betplay Femenina en Colombia. La delantera se convirtió en una de las principales piezas del equipo bogotano para la obtención del campeonato el segundo en su cuenta, ya que en 2017 había ganado el título. En la gran final, las Leonas vencieron al América con marcador global de cuatro goles por uno. En la ida se impusieron 2-1, mientras que en el partido de vuelta, jugado en el campín, ganaron dos goles por cero. Romero estuvo en cancha durante los 90 minutos y aportó sacrificio y presencia en ataque. Este se convierte en el primer título como jugadora profesional que obtiene la futbolista nacida en Valledupar, quien en la temporada marcó cuatro goles. Natalia Linares consiguió cupo al Mundial Sub-20, un logro histórico para esta deportista de 17 años de edad. Una medalla de oro en la prueba de salto largo y otra de plata en los 100 metros planos logró la atleta vallanata Natalia Linares González en el Grand Prix de atletismo que se disputó en Quito, Ecuador. Y quiero contarles que me siento muy feliz, muy orgullosa de mí misma, de mi entrenador, de mi familia, de toda la gente que me ha apoyado por estas grandes marcas que hemos realizado en esta gran competencia. La deportista de 17 años obtuvo con las marcas alcanzadas un cupo al Mundial Sub-20 de atletismo que se realizará en Kenia el próximo año. En donde realizamos las dos marcas mínimas para Mundial Sub-20 en Kenia, las pruebas de salto largo y 100 metros planos. En los 100 metros planos, Natalia marcó un tiempo de 11.62, mientras que en la prueba de salto largo logró una marca de 6.41. Linares González reside y se prepara en Santa Marta de la mano de su entrenador, Martín Suárez Macened. Pues muy feliz, muy agradecida como entrenador, con mi familia, por todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todo este año. Ya sabemos por la pandemia, que hemos estado encerrados y todo, pero como siempre digo, las ilusiones y los sueños nunca se acaban y nunca paran. Con el registro de 6.41 en salto largo, Natalia impuso récord suramericano y nacional Sub-18 y Sub-20 al superar los que tenían Julia Andrea Quinto y Catherine Ibargüen desde los años 2003 y 2016, respectivamente. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Nos encanta que estén con nosotros, conectados a través de nuestras plataformas digitales y en el Canal 12 de Valle del Parque. Que tengan todos muy buenas noches. Número 1 de Valle del Parque. Número 2 de Valle del Parque.